De haber venido hoy, especialmente hoy, último día del Vene de la Vapies de 2010. Para la gente que a lo mejor han visto el espectáculo Utopía, mi espectáculo Utopía, yo ponía en duda la cronología de nuestro calendario. Cuando uno dice 2010, vale, Jesús nació hace 2010 años, pero, por ejemplo, yo no soy cristiano y tampoco los chinos lo son. Y lo que intento decir en mi espectáculo es que yo considero que la cronología para un artista bufón como yo es la primera obra de arte. Y en este espectáculo comento el hecho de que la primera obra de arte que se encuentra es en Navidia, es una pintura rupestre de un antílope, que se distingue muy bien, que es un antílope, es una obra de arte, una pintura, y tiene 74.000 años. Yo digo todo esto porque en este momento, como el espectáculo empezó hace dos años, estoy yo mismo en el 74.002. Y entonces quiero augurar a la gente un buen 74.000 y tres, en el cual estamos entrando. Todo esto para decir que, en vez de contar en el año 2010 o 2011, en la cronología cristiana empezamos a pensar que estamos en el 74.000. Hasta la crisis económica parece más pequeña, porque te da un respiro. Si tú piensas que estamos en el 74.000, da un respiro a todo. Hasta la idea de si ganar el Partido Popular en las próximas elecciones, ¿qué nos importa? Visto que estamos en el 74.000. Y que puede entonces, en el futuro, pensar en mil años o diez mil años, lo que estoy diciendo es que, ¿está funcionando esto? No, por favor no tocar esto.